Música Hoy me estoy recordando a mis amigos con el pie Que se nos puede, que se nos está adelantando un poco Y aunque no está con nosotros, no lo olvido Y aunque no lo encontraré Salgo mío, y aunque no vengo de la selva La pelea es en mi presentación Me siento rey, por eso tengo a mi serreina Las que adoro con los muertos de mentiras Tu dueño de mi corazón Y en la playa me estoy recordando por mi gente Uno tengo yo la banda para poner el ambiente Y aunque a veces la verdad es que el tiempo Pues que no es el trabajo Muy seguido me divierto Y un amor, un amor, un amor, un amor Es oscuro, a veces me está creando Y mis manos cargos y burlón Y aunque seguido me toco por la muerte Muchos quisieron tumbarme Pero eso no me puede ser Solo yo no puedo creer La verdad es que comer en la casa es lo mejor Pues para mí, las van siendo primero Yo y la felicia estoy con ellos Y mi madre Y esta amor con que la quiero Es el jardín Los nupos cuesta un billete Si el trabajo me lo puedo pedir A presentar Que me acompañen mis compadres Va a pasarla toda la madre Y yo y el mando Con fe y yo no hay que ver Y en la playa me estoy recordando por mi gente Y el boteño y la banda para poner el ambiente Y aunque a veces la verdad es que el tiempo Pues si me lo he quedado Muy seguido me divierto Una borra con el sol en esos oscuros A veces mi italiano y mi mano trae un olor Y aunque seguido me toco por la muerte Muchos quisieron tumbarme Pero eso no va a poder ser Solo Dios puede detenerme Va a servir para mi gente Va a ser diferente Esto tenga el hombre suerte Y ese de me